La verdad es que probé esta plumita y salió muy buena, bueno este vape Y entonces me animé a comprarme como todas sus presentaciones Este es un rolón, gomitas y las gotitas La verdad es que yo tenía unas gotitas que no estaban tan buenas Entonces como probé la plumita y está muy buena Pues me animé a comprarme como varias presentaciones Y estas son unas gomitas de chile, uff Y ya vas a empezar, ya vas a empezar ¡Mabesitas! Estoy desaparecida pero miren con quién estoy Y Majo, que han sido las responsables de mi audición del día de hoy Que neta no saben cómo quedó, ¿cómo quedó? ¡Epectacular! ¡Dios puntos! ¡Hola! 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 ¡Ay! ¿Cómo estás? ¡Muy! ¡Ay! 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 Acerca el aniversario luctuoso De la muerte de tu papá No importa en qué momento De tu vida te suceda algo así Sentirás Una cierta alegría Y un vacío Remolimiento Todas esas emociones Enredándote atrás de mí Es verdad que Escribínte Bueno, es que Escribínte